Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo formato de Salud al Día... ...que nos llevará tanto los sábados como los domingos... ...más o menos hasta las 5 de la tarde... ...hoy tenemos además un programa lleno de sorpresas... ...para todos ustedes, comenzamos. Ahora, en Salud al Día, nos vamos a asomar... ...a uno de los pueblos costeros con más encanto de Andalucía... ...un pueblo en el que además sus vecinos... ...andan ya preparando la Navidad junto al mar. En medio de la vega y a orillas del mar... ...en el corazón de la costa tropical de Granada... ...la localidad de Salobreña nos recibe... ...con su cálido sol de otoño-invierno... ...el termómetro ronda los 15 grados... ...y es que mientras en otros puntos de Andalucía... ...nos acompañan el paraguas y las bufandas... ...aquí casi podemos decir que la primavera o el verano... ...duran 12 meses. Estamos casi en Navidad y en manga corta... ...es un lujo vivir aquí. Antonio conoce bien la mar y está familiarizado... ...con esta costa palmo a palmo... ...es aficionado a la pesca de fondo o de chambel... ...desde que era un niño... ...de hecho su padre y su abuelo ya la practicaban... ...con él y con José... ...comprobamos que esta época del año es ideal... ...para la captura de saludables ejemplares... ...como los que hoy trana tierra. Es el tiempo de la caballa y se pillan buenas... ...las caballas se pillan curricán... ...y esto se pilla el chambel... ...ha ido bien, ha estado bien ¿no?... ...para el almuerzo hay. A pie de playa, Ricardo, Carlos, Francisco y Santiago... ...alumnos de la Escuela de Hostelería... ...YES Mediterráneo de Salobreña... ...nos reciben vestidos para la ocasión... ...con un toque navideño... ...que nos recuerda que las fiestas más gastronómicas del año... ...ya están aquí... ...con ellos sacamos el mejor partido a los frutos del mar... ...de primero nos preparan dorada rellena de marisco... ...con salsa beluté de pescado. El pescado azul contiene más del 5% de grasa... ...mientras que el blanco contiene solamente el 2%. Pescados azules pues ya conocemos todos... ...el atún, la caballa, el jurel, el boquerón... ...y el resto serían los pescados blancos... ...aunque hay unos que están a caballo entre unos y otros... ...como es la dorada y la lubina... ...que no llegan ni a sedes azules ni blancos... ...pero bueno también son saludables. Y de postre... ...¿qué les parece si probamos una de las frutas estrella... ...de esta vega tropical... ...la chirimoya es rica en antioxidantes... ...refuerza la memoria... ...es de fácil digestión... ...y calma los nervios... ...ejerciendo sobre nosotros un efecto sedante... ...seguro que con ella podremos lucirnos con éxito... ...en nuestros platos navideños. Desde Salobreña para esta fiesta... ...os hemos preparado una idea de postre creativo... ...con base de chirimoya... ...que es el producto típico de la costa tropical. Sobre una base de bizcocho... ...hacemos una mousse de chirimoya... ...con pepitas de chocolate y una gelatina de kaki... ...elaboramos también un carpaccio de mango y de chirimoya... ...en el que lo fundamental... ...es cortar bien el mango para poder distribuirlo en el plato... ...y cortar también la chirimoya para ponerla encima... ...acompañamos este saludable postre... ...con un culis de frutas... ...que le aporta un toque especial. Que disfruten de esta comida... ...y felices fiestas.